y hola hola yo soy celina yo soy antonio audaz desde méxico no visita en la bella santa ana mi hermosa gente bienvenidos a un nuevo vídeo estoy súper contenta porque ustedes están por acá y porque hoy tenemos a antonio en mi bella santa ana bienvenido yo también estoy muy contento de estar aquí estoy muy emocionado de hecho estoy pensando quedarme aquí en santa ana varios días cuatro días porque pues siento que hay mucho que ver por aquí hay que explorar toda la ciudad quiero conocer también el lago de cuatepeque que está muy cerquita por ahí se le platicó que hay unas aguas termales riquísimas que quiero ir a visitar bueno ya está ya está hotel y todo ya me recomiendo donde quedarme todo bienvenido pero hoy que intro más largo pero no no importa hoy yo les quiero a mostrar a ustedes unas papitas muy famosas acá en santa ana y quiero que antonio las pruebe y también nunca nos falta un fresco de bolsas y papitas sí literal papitas fritas sí pero ya vas a ver cómo son vamos a ver qué tal parece que alguien anda perdido por acá miren bueno yo les quiero decir que estamos en el parque libertad por ciertas eso se llama el parque y justamente hay que agarrarse si no nos va a chocar una por acá ok vamos a ir acá enfrente donde vamos a estar encontrando negocios donde hay papitas hamburguesas tortas pero algo curioso antonio es que estos puestos si vos los ves si vos lo ves prácticamente están abiertos las 24 horas así que si te dan bien en el hostal como la una de la mañana y venir a comprar aquí a las tres de la mañana puedo encontrar papitas y que se va a encontrar personas acá en el parque que andan aquí simplemente que santana es una ciudad este que no duerme a todas 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 horas hay gente por acá me da cierto que tengo ojeras pero baja si dormimos 24 horas abiertos pues es algo impresionante si ya ves nunca había escuchado algo así como este tipo de restaurantes tanto tiempo abierto y mira que está solo no porque normalmente hay una fila de personas que no tenés idea y bueno vamos a papilandia mira papilandia vamos a ver cómo son las papilandia guau por lo que estoy viendo es que le echan un buen de cosas salsita, casus, mayonesa y queso ahora mostaza quiero una papa mix por favor si definitivamente va a ser una para los dos si no yo solito voy a engordar mucho si porque yo ya me voy a poner a que comas todo lo que hay alrededor del parque si no, si tengo que cuidarme de no engordar mucho si no ya no me van a mirar las cheras si me pongo gordito una pregunta que es lo que lleva la papa mix carne y salchicha ok eso es lo que lleva la papa ya habias visto algo asi asi de asistilo si que esta abierto 24 horas a ver eso le lleva salsa dulce, mayonesa salsa dulce, mayonesa que lleva queso rallado y queso cheddar queso cheddar ok que te gusta le lleva mostaza y salsa negra pero ese es el gusto que usted normalmente como la vende con solo estos ingredientes lo normal que casi siempre se pide es salsa dulce, mayonesa, rallado y queso cheddar entonces eso está bien si o que eres mostaza no? no? poca mayonesa mayonesa hace un poquito si estoy viendo la cara de Antonio y como que no se me encantan las papitas y lo unico que casi no como mucho es mucha mayonesa el horario de acá disculpe están abiertos las 24 horas también o no? si, ya viste? si te da hambre si te da hambre si te da hambre en la madrugada y si viene mucha gente asi en la madrugada a las 2 o 3 de la mañana si se llena por puta en serio? si ok vamos oh Selly se va a discutir vaya me las quitas ya no me quieren dar papas me las quitaron ok los siguientes que están muy buenas pero te comparto ya las probaste ya jajajaja bueno me comí una pero sin quesito ok ok si tampoco he probado la carne y no he probado la salchicha jajajaja lo que estas viendo que te parece con el precio? mmm fueron 3 dolares verdad? mmm 3 dolares pues es un precio bastante bueno pero ya dices lleva carne y la salchicha lleva todo lleva carne y todo si osea si tienes digamos este no se un poquito de prisa y quieres comerte algo rapido si? ok esta perfecto te parece si vamos a conseguir una bebida? que si o si debemos de comprar acá va vamos has escuchado el fresco de ensalada? no jajajaja ese como es? jajajaja que crees que lleva? lechugas? tomates? no se cebollas? jajajaja o como? vamos para allá ok jajajaja mira aquí también hay muchos negocios donde venden incluso panes me imagino que aquí venden los famosos panes con pollo no? panes no son panes chucos o panes mataneños que ya eso ya lo vas a probar pero yo quiero que también él lo vaya grabando en su acá chucos también significa sucio? igual que en Guatemala ok solamente que aquí vas a ver que son totalmente diferentes o sea es de frutas oye bien es de ensalada es de ensalada? si a ver acá y el otro me dijo no el otro sería de chan wow que le ves así a simple vista? si tiene verduras adentro si tiene vegetales es fruta ah frutitas si si no pues si le queda el nombre si se ve bastante fruta ¿cuánto sería? se ve muy natural si ¿cuánto cuesta cada uno? 35 35 centavos cada fresco 35 centavos cada fresco me voy riendo me voy riendo porque me dice Antonio lo único que ubico aquí de las bebidas que estoy viendo es son las sodas la coca ok no es que nunca nunca había escuchado este ¿cómo se llama esta agua de qué? de chan ah de chan nunca había escuchado algo así tampoco agua de ensalada ajá pero pues que les digo chicos me siento muy emocionado muy feliz porque estoy a punto de comer y de probar el agua de ensalada ajá 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 yo siempre que como me pongo de buenas ajá sí está cómodo ok ¿sabes qué? ya me gustó esto ajá yo creo que también las palomitas van a querer reaccionar a las papas bravas ajá 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 sí sabe bastante natural, eh sabe bastante natural ajá y sabor a Inverse a un mix de fruta o no? mmm... ¿no? si, ¿no? ajá no sé ni qué frutas a la vez no sé ni qué frutas sea pero sabe como a muchas frutas a la vez ajá no está empalagoso no está tan dulce no está dulcecito pero rico ok ¿De qué está hecha, Celie? Lleva fruta. Prácticamente, si te fijas, lleva incluso hasta pera, le puedes ver ahí, piña. Pera, piña. Ajá, estos son trocitos de pera, ¿verdad? El verde, ¿no? Manzana. Ajá, manzana. Tiene hasta como zanahoria, ¿no? Ah, es zanahoria, es zanahoria. Es zanahoria. Pero lechuga no lleva, ¿eh? ¡Ay, la salomita! No, pues sí le queda el nombre, ¿eh? La verdad, sí, sí le queda el nombre de... ¿Yagua de ensalada? Porque sí está toda llena de frutas y verduras, y o sea, sí le queda el nombre de la agua de ensalada. ¿Quieres probar el otro? Sí, ok. Esto le va a sentir raro, ya van a ver. Dale, prúbalo. ¿Tú quieres probar la ensalada? Sí, está bien. ¿Esto de qué es? Ah, de chan o cómo? Chan. De chan. Fresco de chan. ¿No es semillita o algo así? Las bolitas de chía se sienten. No sé si le está gustando o lo está disfrutando. Tienen frutitas, ah, no son hielos. ¿Ah, sí? Es como de fresa con chía, ¿no? De fresa, ¿no? Sabe como de fresa. Como, pues, ahí le agregan la semillita de chía y creo que... Pero sabe menos natural que el otro. ¿Más natural o menos? No, me supo más natural el de ensalada. No sé si sea por el nombre, yo me estoy sugestionando, no sé, pero me supo más, este, más natural el de este. Sí, definitivamente lo es. ¿Y este sí me supo? ¿Cuál es tu favorito? Eh, no, pues, la ensalada. Ok. Me supo más la ensalada. Ok. Vamos a hacer una pausa por acá porque me voy a arreglar bien por aquí para darle el momento de engordación. ¿Te ayudo? A comer. Sí. No, yo la voy a tener y tú comas. Acá están cuidaditas. Acá están bien. Ok. Va, dale, quiero que probes ya la papa, pero con todos los aderezos, incluyendo también ya el embutido que es la salchicha y la carne, claro. No sé qué reacción va a tener. No agarraste carne. No, tiene que ser todo junto, tiene que ser todo junto. No, no hagamos trampa. A ver, aquí hay un palito, mira. No, el palito. Ajá. Quitémosle la sal. Sin sal. Aquí hay una papa. Agarra lo de mate. Aquí está la papita, con la salchuchita, la carne, vamos a embarrarle queso. ¿Queso? Uy, sí. Todo completito. ¿Cómo es las papas? ¿Qué son? Las papas, ¿cómo le dicen? Papas locas. Papas mix. Ah, papas mix. Sí, papas mix. Papas mix. ¿Le está gustando? ¿No lo está disfrutando? ¿Qué está pasando? Yo no sé. Ahora que venga acá a pasear por Santana, me voy a pedir las tradicionales. Las mix están muy buenas, pero como que me gustan así. ¿Sentí que van cargadas? Ajá, como que las siento muy cargadas. Como que me saben, me llegan varios sabores. Me gusta más como nada más la pura, la pura papita con quesito. Ok. Pero les quedan muy buenas, ¿eh? Están muy ricas. Y lo más sorprendente es que estén abiertas a las 24 horas, o sea que... O sea, hay mucha gente que viene a las 3 de la mañana, ¿en serio? Ajá. Ajá. Hasta lluvia he venido. O sea... Ah, ¿ok? O sea que si ves gente a las 4 de la mañana comiéndose sus papas mix, así a las 3 de la mañana. Aquí a las 12, a veces, cabal, a la medianoche. O sea, se despiertan en la madrugada y dicen, oye, se me antojan unas papitas, ¿ya? Sí. O también lo que sucede es que si tenés hambre, la mayoría de personas viene aquí más que todo a la medianoche porque la catedral la ilumina y se ve súper bonita. Igual en la alcaldía. Entonces es como un contraste bastante bonito y muy tranquilo. Está ahora aquí compartiendo con amigos, familia y claro, comprar algo rico por acá. Que venden a los alrededores. Nada más rico que estar disfrutando de estas papitas. Disfrutando de estas vistas a la catedral, al teatro. Nada más con estar aquí sentadito comiendo las papas en este lugar uno se siente muy a gusto. ¿El momento de engordación terminó? ¡Oh! ¿Terminó ya? Sí. ¿Tan pronto? ¿Quieres seguir comiendo? Sí. No necesito, no necesito, comí rico, comí rico. Comí muy rico, la verdad es que pues esas papitas estaban buenas para compartir, ¿eh? Están buenas para compartir, o sea no creo que todo el mundo se pueda... ¿Tú hubieras comido una completa? Yo sí, pero no creo que todo el mundo pueda. Yo igual y hasta dos porciones, pero... Anda, hombre. Pero la persona normal, así en promedio, no creo que todo el mundo pueda, porque sí estaban grandes Yo no puedo comerme toda la bandejita de papas, no puedo, es mucho para mí Sí, no, no, no creo, es este, solamente algunas personas podríamos comernos toda la bandejita Porque sí estaban, sí estaban preocupados Es que le voy a contar el chisme aquí, yo ya no comí papas después de lo que vieron, sino que él se las terminó todas Ay, no te hagas nada Sí comió, sí comió Son mentiras, a ver, ya casi que me voy despidiendo, pero antes que todo quiero que me des un poquito de lo que has percibido Estar acá en Ciudad de Santa Ana, y aparte de eso, ¿qué te ha parecido? Lo que me encanta es que está súper colonial, o sea, las casas, todo, siento yo que tienen como un estilo colonial Así como parecido a las casas de Chitoto, así como la forma de las casas, todo Yo pensaba que Chitoto era la única ciudad que tenía ese tipo de construcciones Me gusta mucho cómo se ve el edificio de la alcaldía Me gusta mucho el teatro también, está muy bonito La catedral La catedral también Sí Bueno, también el centro judicial se ve cool Allá por ejemplo, ese es un ex casino, y si te fijas también ya es súper antiguo Pero me alegra mucho que estés por acá, bienvenido a Santa Ana Y sin duda alguna, todo lo que vivas acá, que te la pasas súper bien Y creo yo que no hay nada mejor que tener buenas impresiones desde el momento que uno llega a una ciudad nueva o a un país nuevo Y espero que... Porque estaba en San Salvador, dicen, a mí me contaron, que hoy prácticamente solo la cama le falta que esté en la Biblioteca Nacional de San Salvador Yo no sé, a mí me contaron el chisme, ¿será cierto? Sí, no, eso le estaba platicando a Celi que paso bastante tiempo en la Biblioteca Dinaez Porque pues tiene muy buen internet, entonces ahí está bueno para subir videos y todo Y pues aprovechen, aprovechen chicos, siguen en San Salvador Y pues aprovechen que tiene esa biblioteca Ahí tienen todo, computadoras de alta velocidad, internet rapidísimo Sáquenle provecho, ahí vayan a estudiar, a trabajar, a hacer cosas Y pues volviendo al tema de Santa Ana, algo que también no mencioné ahorita creo Que también me parece bastante bonito, es que es muy verde, muy verde, muy natural Pues prácticamente está rodeada de cerros, de pura naturaleza Hay también mucha palmera, mucho árbol Entonces en general es una zona muy verde, muy natural Igual que todo el Salvador, todo el Salvador es muy natural, muy verde Y eso me gusta mucho Como te comenté hace ratito, me gusta mucho que todo está como colonial Los ventanales, todo está muy bonito Las puertas de los edificios, todo está muy impresionante Y eso que solamente he visto un poquito, que es lo del centro Sí, es cierto Hace falta que me pierda por sus calles Que vaya a visitar el lago, Coatepeque, me falta mucho Te falta mucho, esto va empezando Pero yo siento que todas esas aventuras las vas a grabar Así que en el canal de Antonio Audaz tienen que ir a verlo Y sobre todo vayan a suscribirse, vayan a apoyarlo Porque sin duda alguna es una gran persona Sí, miren, es bien grande Ah, mentira, sí, es una gran persona Y gracias por venir, en serio Muchas gracias a ti por la invitación, Roseli Te agradezco mucho por la invitación Y contigo me siento muy contento de estar acá en Santana Gracias Yo creo que ya teníamos mucho tiempo que quería conocer Sí, así que hoy sí, me despido ya Espero que les haya gustado este video Y sobre todo, si seguimos aquí grabando Ahí van a ver ustedes más adelante los videitos Pero por hoy nos despedimos Gracias por dejar ese bonito like Por compartir este video Y nos vemos próximamente ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!